Fin de semana con mucha actividad para el Club San Miguel, en realidad con dos partidos, pero actividad realmente muy importante. Primero hablamos de la final de la octava división, que se consagró campeona luego de igualar 0 a 0 con San Miguel del Monte. Ya lo hablamos en esta divisional, si hay empate, los dos equipos salen campeona. San Miguel alineó el último sábado a Manuel Lazzaro, Gustavo Mena, Brian Goni, Matías Díaz, Gastón Mena, Benjamín Reynoso, Lucas González, Benjamín Girotti y Kevin Goni fueron suplentes. Augusto Francioni, Pablo Campo, Alejo Storti, Franco David y Esteban. David en un encuentro que, como les decíamos, terminó igualado 0 a 0. Fue la final del torneo Emilio-Leonardo-Cierro y realmente fue un partido muy parejo y que terminó con este empate 0 a 0 que finalizó consagrando tanto a la categoría marrón dirigida por el gallego Precedo con la colaboración del ruso Dardo Chacona como también al equipo montense que, como les decíamos, y se puede ver, ambos festejaron este título. Ya el domingo, pero en la cancha de Salgado se llevó a cabo la final de reserva. Los jugadores que posaban para la foto y rapidito, antes del minuto de juego, miren lo que hace Gonzalo Andrade. Primero presiona, roba esa pelota y después define a Lorro Mario, pisándola ante el arquero. Fíjense cómo presiona el central, no se pone nada nervioso. Pisadita para el costado, define ante el cierre del marcador y rápidamente se ponía San Miguel 1 a 0 arriba. A partir de allí, todo el Salgado, esta con el gallego Blasco, se iba realmente muy, pero muy cerca. Tiro libre, la sacaba del ángulo Mariano Robledo, que iba a ser a la postre la gran figura del partido. Claro, junto con el propio Gonzalo Andrade, perdón, que iba a ser el autor de los dos tantos del marrón. Pero Mariano Robledo, una y otra vez, terminaba imponiéndose ante el conjunto rival y se quedaba con las oportunidades de Salgado. Como vemos, una y otra vez, el guarda valla del equipo de Alberto Rosarena iba a detener lo que parecía nunca llegar, que iba a ser el empate. Llegaba, sí. En esta, lo festeja el gallego Blasco. Claro, la verdad es que había offside, fíjense. Va a ser Juan Cepeda, aquí, que mete la pelota al área. El gallego Blasco no la toca, estaba en posición adelantada. El árbitro no lo cobró y era el empate para el conjunto verde de Lobos. San Miguel alineó a Mariano Robledo, Lautaro Andrade, Sebastián Francioni, Fascundo Arricau y Francisco Matute, Walter Garnica, Marcelo Gómez, Francisco Mellino, Gonzalo Andrade, Gonzalo Sala y Julián Cruz. Cuando Salgado apretaba y apretaba, otra vez apareció Gonzalo Andrade. De pocas apariciones en el partido, pero realmente muy importantes. Aquí se escapó y justo con el marcador se la toca antes de la salida del arquero. Era 2 a 1 y le daba algo de tranquilidad a San Miguel. ¿Por qué? La verdad que Salgado era superior y se venía a tal punto, así se dice, que Gómez iba a encontrar esta pelota bollando. Después de los rebotes iba a poner el 2 a 2 para darle algo de vida y esperanzas a los hombres lobences. Pero finalmente San Miguel iba a aguantar, iba a hacer que el reloj corriera. Iba a llegar este momento el pitazo de Alexis Cabrera. Y todo el marrón que festejó un nuevo título, el segundo, en menos de 15 días. San Miguel se quedó con el título en primera. También lo hizo en reserva, como ocurre habitualmente. En el mismo lugar, en la cancha, se realiza la entrega de los premios. Y de esta manera San Miguel que festejaba un nuevo título, un título muy especial. El campeonato Néstor Topicrespo quedó en las vitrinas del club, tanto en primera como también en la divisional reserva.